¡Estoy loquita por ti! ¡Salí de aquello hermoso! ¡Espera que alítex del amor! ¡Qué hermoso es decir que quiero te amo! ¡Así lo canta! ¡Mamelita Tejeda! Cuando te dije que me enamoré perdidamente de tu amor Ahora no dejo de pensar en ti y te amo como Ana Cuando te dije que me enamoré perdidamente de tu amor Ahora no dejo de pensar en ti y te amo como Ana No me preguntes lo que pasó porque ni yo puedo explicarlo Solo sé que yo me enamoré locamente de tu amor No me preguntes lo que pasó porque ni yo puedo explicarlo Solo sé que yo me enamoré locamente de tu amor Y yo puedoלה salvó po소 No музыko lo que enseño ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué dirá? Mísica García Vamos cuando Diego me diga Que vive el amor Cuando te di yo me enamoré, perdidamente de tu amor Ahora no dejo de pensar en ti, te amo como Juana Cuando te di yo me enamoré, perdidamente de tu amor Ahora no dejo de pensar en ti, te amo como Juana No me preguntes lo que pasó, porque ni yo puedo explicarlo Solo sé que yo me enamoré, perdidamente de tu amor No me preguntes lo que pasó, porque ni yo puedo explicarlo Solo sé que yo me enamoré, perdidamente de tu amor Ahora no dejo de pensar en ti, te amo como Juana Eres mi vida entera Ahora no dejo de pensar en ti, te amo como Juana Eres mi vida entera Así, Arturo Navarro Baila, baila Aprovecha tu soltería Clinton Rivera Siempre con RH Juan Cairo Sí señor Estudios de grabaciones Bellavista Record Lima, Perú Me Corinna Sígu wenn tú No conmayemos Chico Chico